Hola Dani, mi nombre es Lorena, vivo en Barcelona. Actualmente estoy acabando el curso de peluquería canina y quería que grabes un vídeo para saber ejercicios para perfeccionar el manejo de las tijeras y cuáles son las más adecuadas para cada trabajo. Un saludo y gracias. Hola Lorena, he venido hasta Tarasca, en la provincia de Barcelona, para buscar la persona que te va a responder a tu pregunta. Hoy estamos en Xavis, en la Escuela de Peluquería Canina, dirigida por Estre Catalan. Estamos con una enamorada de los caniches. Gracias. 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 Hacemos el movimiento con el pulgar. La pala que no se mueve es la pala que fija el pelo y la pala de corte la que se mueve es la del pulgar si nosotros movemos las dos palas el pelo entre entre las palas no tiene ningún tipo de sujeción entonces cuando cortamos es cuando podemos hacer trasquilones por lo tanto el movimiento correcto debería ser este. ¿Qué es lo que se mueve es la pala del pulgar? ¿Cómo se mueve la pala que no tiene la pala que se mueve? Podemos realizar en casa algunos ejercicios que van a ayudarnos a que nosotros tengamos más soltura y más fluidez a la hora de cortar. Por una parte debemos fortalecer el músculo del pulgar para que no se nos muevan las dos palas. Por ejemplo uno de los ejercicios sería nosotros tenemos que acercar el dedo pulgar al dedo corazón sin que el dedo corazón se mueva. En caso al principio, podemos inmovilizarlo y deberíamos hacer este ejercicio, abriendo lo máximo posible el dedo. Algo muy importante para poder dejar un corte definido es el aprender a cortar desplazando la mano alrededor del cuerpo del perro. Por ejemplo, con una superficie cilíndrica que imitaría lo que son las patas, podemos cortar siempre desplazando la mano de arriba abajo, nunca perdiendo el contacto con esa superficie. Eso nos va a permitir el coger la sueltura y poder dejar los cortes más definidos. Gracias. 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 Gracias.